En esta propiedad se va a construir esto. Así va a quedar la nueva escuela Rogelio Fernández Güell en Buenos Aires de Punta Enas, con una inversión que supera los 2 mil millones de colones y que traerá comodidad y mejores espacios para los estudiantes y el personal que trabaja en la institución. Se esperaría que para este año se comience con la construcción de la obra que estará ubicada muy cerca del centro del Cantón bonaerense. Los 142 millones ya se depositaron. Viene un proyecto de 2 mil millones de colones para la nueva escuela en un lote que se llama El Lote Liguerón, que está a 400 metros norte del Ministerio de Salud. Ahí se trasladaría la nueva escuela. Las actuales instalaciones podrían ser aprovechadas para otro proyecto que pretenden llevar a Buenos Aires y es la colocación de una universidad estatal en esta región del sur. Acá en estas instalaciones tenemos el proyecto de una sede de una universidad nacional, de una universidad del estado, porque no tenemos una sede de ninguna universidad del estado en Buenos Aires y estamos pensando un poco una universidad con tinta y atención a la tema indígena, de verdad, un poco especializada. También se maneja la posibilidad de trasladar la dirección regional a las actuales instalaciones de la Fernández Güell en el momento de cambiarse al moderno edificio. Parece que para acá se quede la dirección regional, las instalaciones no tienen donde, la nueva dirección regional de Andelterra, el MEP, no tienen donde, alquilan. Entonces se podrían ahorrar la plata de alquiler con estas instalaciones. Entonces, en sí, digamos, son los más predominantes ahorita en este transitar del centenario. Esta institución emblemática de Buenos Aires de Punta Arenas, además de las asignaturas básicas, imparte educación indígena, música, inglés, educación física, educación para el hogar, educación religiosa, informática educativa, orientación y educación para atender niños con necesidades educativas especiales. También cuenta con 20 pantallas en las aulas a nivel institucional. Se trabaja con comités a través de cinco grandes áreas como administrativa, digital ambiental, vivir y convivir, interculturalidad y académica.